Ya estamos de regreso. La Secretaría de Transparencia y Redicción de Cuentas inició la integración del expediente en torno a las declaraciones del Secretario de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato, Juan Ignacio Martín Solís, después de que se presentara una queja por el diputado del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero. En esas declaraciones, Martín Solís habría falseado información durante la glosa del tercer informe de gobierno. Bueno, Carmen Pizano está atenta a este tema desde Guanajuato Capital. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues comentarte que esta mañana estuvo el diputado Sergio Contreras Guerrero en las oficinas de la Secretaría de Transparencia y Redicción de Cuentas a una semana exactamente de que presentó la queja y que, bueno, la recibieron hace una semana los guardias porque estaban de vacaciones. Ya hoy el diputado Sergio Contreras llegó a las oficinas de la Secretaría de la Transparencia. La titular de la Secretaría, Isabel Tínoco Torres, ya lo esperaba y lo recibió de manera privada en su oficina. Estuvieron adentro de algunos diez minutos aproximadamente. Y al salir Sergio Contreras nos confirmó que ya la Secretaría de la Transparencia había radicado la queja y ya se estaba integrando el expediente de investigación. Como parte de este expediente, bueno, se pidió al Congreso del Estado de Guanajuato los audios de la comparecencia de Juan Ignacio Martín Solís el pasado veinticinco de marzo, donde al cuestionarle sobre estas licitaciones de los medicamentos para el seguro popular, bueno, pues, Juan Ignacio Martín Solís aseguró que existía un contrato con Transparencia Mexicana para darle acompañamiento al gobierno del Estado de Guanajuato en todo este proceso. Y después de estas declaraciones, el mismo Sergio Contreras en la comparecencia le pregunta a Juan Ignacio Martín Solís cuánto se le ha pagado a Transparencia Mexicana. Y el subsecretario de Administración, Ángel Isidro Macías Barrón, bueno, es el que responde que no se había pagado nada, pero que se tenía un aproximado de un millón de pesos que se estaría pagando por estas procesorías de Transparencia Mexicana. Y bueno, finalmente ya hoy inician con esta integración de expedientes. Se van a pedir los audios para corroborar si es que el secretario de Finanzas incurrió en alguna irregularidad. Pero mencioné, Artamoldo, en el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, en el artículo 11, fracción 9, dice que todos los servidores públicos están obligados a dar información veraz. Entonces, bueno, aquí es donde estaría incurriendo en alguna falta tanto el secretario de Finanzas, Inversión y Administración y también se estaría investigando si hubo alguna falla por parte de Ángel Isidro Macías Barrón. Del subsecretario. Así es, el subsecretario de Administración. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que dice Sergio Contreras Guerrero, quien le da un voto de confianza a la Secretaría de la Transparencia después de reunirse con su titular, Isabel Tinoco Torres. ¿Todavía le da votos de confianza? Después de que le fue muy mal en la comparecencia con ellos, bueno, es generoso. Vamos a escucharlo. Platiqué con ella y le comenté que, bueno, que me daba por notificado, que esperaba como ciudadano, como representante de las y los guanajuatenses, que se le diera el puntual seguimiento y trámite de esta queja. Que en este momento que he cuestionado durante mis casi tres años de ejercicio legislativo severamente el tema de transparencia en Guanajuato, es un momento importante para esta Secretaría el que se le dé puntual seguimiento a algo que es una mentira realizada por parte de una Secretaría de Estado a los guanajuatenses y que no puede quedar este hecho impune sin la sanción respectiva. Que esperamos dentro de las medidas precautorias se pueda separar temporalmente del cargo hasta el Secretario de Finanzas, hasta en tanto se esclarezcan los hechos que dieron lugar a esta denuncia. Y me gustaría comentar que Guanajuato se merece, como lo han venido diciendo, honestidad, que Guanajuato se merece transparencia. Las y los guanajuatenses queremos confiar en nuestras autoridades, pero para confiar, primeramente las autoridades no deben mentirnos a los guanajuatenses. Bueno, además ahí está toda la campaña de valores del gobierno de Miguel Márquez. Carmen, ¿qué dijo Isabel Tinoco de esto? Bueno, pues al respecto Isabel Tinoco confirmó que ya se había iniciado la investigación, que también, además del Congreso del Estado, también se pidió información directamente a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Dijo que por el momento no se va a requerir ningún tipo de apoyo de transparencia mexicana por el desmentido que envió en carta a medios de comunicación como Zona Franca, pero que por lo pronto no se va a pedir ningún tipo de información a transparencia mexicana. Lo que sí precisó Isabel Tinoco Torres es que no se va a suspender a Juan Ignacio Martín Solís de la Secretaría de Finanzas, que es una de las medidas que pidió en su queja Sergio Contreras para que durante el proceso de investigación, bueno, pues se suspenda al titular de la Secretaría de Finanzas como una medida preventiva. Y en ese sentido Isabel Tinoco dijo que no, la ley no le permite a ella separar del cargo a Juan Ignacio Martín Solís, sino que en caso de encontrar alguna irregularidad o alguna falta por parte del titular de la Secretaría, entonces es que se procedería a ver qué tipo de sanción viene en contra de Juan Ignacio Martín Solís. Si te parece, escuchamos a Isabel Tinoco Torres. Por favor. Para poder saber, en el caso de la solicitud de suspensión, como esto significa una sanción, se tendría que saber si efectivamente incurrió en una responsabilidad, situación que estamos investigando precisamente. Como medida precautoria, él lo mencionaba, como una medida preventiva, no se puede aplicar. La Secretaría de la Transparencia no tiene esas facultades de suspender al funcionario mientras está el proceso. De acuerdo a las propias facultades señaladas en la misma ley de responsabilidades administrativas que ustedes señalan, efectivamente tendríamos nosotros que verificar si procede o no. Por eso es que hoy comenzamos con ese inicio del procedimiento al solicitar ya las pruebas pertinentes a ambos entes, a Finanzas y al Congreso. Bueno, muy nerviosa la Secretaría de Transparencia siempre. Creo que no le da miedo a nadie, ¿verdad? No. Además la ley le impide muchas cosas siempre. Muy bien, Carmen. ¿Qué siguió después? Juan Ignacio dijo ayer que estábamos confundidos nosotros, ¿no? Los que le hemos observado que pues dijo una mentirilla por ahí. Que pudo haber sido una confusión. No, no lo dijo directamente a nosotros, tal vez él mismo se pudo haber confundido con la información que le pasaban por parte de la Secretaría de Finanzas. Pero bueno, conociendo al Secretario de Finanzas que es poco accesible, pues fue lo... Por decirlo menos, cuando no llega a OSCO abiertamente, ¿no? Así es, pero bueno, fueron las palabras que pudimos sacarle al Secretario de Finanzas ayer durante la firma del decreto. Pero yo quisiera que escucháramos el audio del día que ocurrió todo, Carmen. Porque ahí está muy claro que no hay confusiones, ¿no? Exactamente. Ahí, este inserto viene de la entrevista que se le hizo posterior a la comparecencia. Pero aquí, él mismo confirma junio de 2014, el mes en el que se contrató a Transparencia Mexicana. Después de decirlo en la comparecencia, lo vuelve a reafirmar. En la entrevista que le hicimos al término de la comparecencia, lo escuchamos. Vamos a escucharlo porque los confundidos no somos nosotros. En todo caso, el confundido es él. Pero esto fue lo que dijo el día que ocurrió todo, que fue el marzo 25, ¿verdad? Así es. A ver, este es Juan Ignacio Martín Solís, el día que se originó el problema. A ellos los contratamos en junio del año pasado, pero no trabajan todo el día para nosotros, sino cada vez que nos requieren información o nosotros vamos, ellos vienen y ellos contabilizan las horas de sus consultores. Y es un reporte que nos mandamos. Este mes usamos 10 horas de consultor, este mes usamos 7 horas, este mes no usamos nada. Entonces, ¿cuánto millón que menciona es por todo el año? Es un estimado por todo el proceso que nos va a acompañar Transparencia. ¿Cuánto le está costando una hora? Ellos tienen diferentes tarifas dependiendo del nivel del consultor. Van desde 3 mil pesos la hora hasta 250, 300. Si es nada más levantar información y hacer algún chequeo. Bueno, para estar confundido, dio demasiados detalles, se ve que está empapado del asunto. O estaba inventando de manera genial, ¿no? Así es, porque nos dio los montos por hora y demás detalles. Sí, sabía que en junio y que había un millón de pesos, etcétera, y que están trabajando con ellos, viniendo eventualmente, ¿no?, a acompañarlos. Bueno, pues ojalá se aclare, porque sí no es bueno tener un secretario de Finanzas que o no sabe lo que está pasando en su dependencia o decide mentir. Así es, Armando. Muy bien. Carmen, ¿algo más? Pues comentarte que también actualmente, esto ya es otro tema completamente distinto, actualmente el Congreso del Estado cuenta con solamente 35 diputados. Bueno, aquí hay que señalar que la diputada con licencia Yulma Rocha Aguilar dejó la curul, pero no llegó a rendir protesta Vanessa Campos, que Vanessa Campos Santana, que es su suplente. Vanessa Campos Santana ahora va como cuarta diputada plurinominal por el PRI y eso se trató hoy en la Junta de Gobierno, que ya se han hecho varios requerimientos a Vanessa Campos para que venga a rendir protesta, pero por lo pronto el Congreso del Estado no cuenta con los 36 legisladores, sino con 35 nada más y el lugar de Yulma Rocha pues sigue sin ocuparse. Si no hace caso a este último requerimiento del Congreso del Estado, pues ya tendrá que ser la fracción del PRI la que decida qué va a pasar con ese espacio que dejó Yulma Rocha desde el primero de abril de manera oficial. ¿Y qué opciones tienen? Pues si no se presenta yo creo que se quedan nada más 35 diputados y que 9 o 10 PRIistas. ¿Perdón? ¿Cuántos PRIistas son en total? PRIistas eran 11 menos Guillermo Romo, 10 menos Yulma serían 9. Se quedarían 9. Bueno. Ajá. Muy bien, pues estamos atentos. Carmen, a ver qué pasa. Poquito los diputados, cobran muy bien, pero la diputada suplente Vanessa Campos se pidió. Sí, Vanessa Campos Santana. Decide que no es bueno cobrar nada más unos cuantos meses, sino echarse la completa en la próxima legislatura. Muchas gracias por la información, Carmen. Gracias, Fernando. Hasta luego. Y mire ustedes.